Muchos estarán preguntando por qué no le he hecho el especial 100 sub, porque ahora mismo lo voy a hacer, voy a hacer el especial 100 sub, este especial 100 sub no es como el de Rubius, no es como el de Mangel, no es como el de Destroy, no es como el de Bencillo, no es como el de el señor Pato, no, este especial 100 sub es muy diferente, y porque tenemos que tomar dos, un refresco de Coca-Cola sin respirar en 10 segundos, un refresco de Coca-Cola sin respirar en 10 segundos. Y después de eso habrá otra cosa especial, después de tomarnos el refresco, el refresco sin respirar en 10 segundos, haremos otra cosa. Pero lo malo es que en 10 segundos un refresco de un tamaño así, algo así. Bueno, y después de lo de la Coca-Cola, vamos a ir a un mini especial que tenía preparado, ¿vale? 1, 2, 3 Se me acabó el tiempo. De nuevo. 1, 2, 3 Vamos a hacerlo más fácil. En 20 segundos. 1, 2, 3 Ahora en 5 Ahora vamos al mini especial que les tenía preparado. En 20 segundos lo logramos hacer. En 25 segundos logramos tomarnos esto. Sin respirar. Sin respirar. En 25 segundos. Ahora vamos al mini especial. Una cosa, el mini especial es como... es como retos, porque ustedes estarán así como que... Ustedes estarán así preguntándose, ¿qué será el mini especial? El mini especial son retos que me han puesto por Twitter, que me han publicado en Facebook, o que me han dicho por Skype. Son retos, y ya tengo como 10 retos que me han puesto 5 en Skype, y 5 en mensaje privado en Twitter. Bueno, vayamos a los retos. Una cosa, muy buena chicos y chicas. Que no lo había dicho, ¿vale? Estamos aquí en especial 100 sub. Y bueno, vamos al mini especial, porque ya hicimos el especial. Bueno, vamos al mini especial. Esto no es un mini especial. Todo esto es el especial. Pero esta parte, yo la llamo mini especial, porque es como la segunda parte en un solo video. Pero todo esto es el especial, ¿ok? Bueno, vamos al mini especial, que... Todo esto es un especial. Vamos a... el primer reto. Bueno, el primer reto fue... Tomarme esto. Bueno. Bueno. Esto es difícil de tomar. Tomarme esto. Tomarme esto. Vamos al siguiente reto. Entre todos. Tío, mira esto. ¿Sabían que era? Está aquí. Eso es lo que era. Eso que está ahí, es lo que era. Bueno, y el otro era este. ¿Tú, comerse? ¡Nieste! ¡Nieste! ¡Nielos! 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 Bueno, aquí no acaba todo Este va a ser el locro Vayamos al Vayamos al tercer Vayamos al tercero Al tercer reto En el tercer reto Fue un tal José Alfonso, no me acuerdo ¿Estás grabando? Ok Fue un tal José Alfonso Que me dijo que me tomara Ehm Perfume Bueno, ahí va Bueno, estoy en casa Ese perfume sabía raro Bueno, vayamos al cuarto reto Nos vemos en el cuarto Bueno, por último reto Sí, por último reto Vamos a mostrar a mi perro Bueno, es el último reto El último reto es este El último reto es este Si se está preguntando ¿Qué raza es este perro? Es un golfe ¿Veis? Bueno, nos vemos en el último reto Ahora sí Bueno, por último reto me lo ha pedido Un da el José Manuel Que digo Un tal Diego El que digo No me acuerdo Pero me ha dicho Que me coma azúcar Bueno, ahí vamos No me acuerdo Bueno, eso ha sido el especial Cien sub Este ha sido el especial Cien sub Estamos aquí con mi perruño Se llama Se llama Perruño No, en serio Se llama Raxberry Como la gata de Rubius Pero la gata de Rubius Es Raxberry En mis dos casas Se llama Raxberry Y es una hembra Es Golden Y bueno Esto ha sido todo el especial Cien sub Nos vemos En YouTube ¿Qué tienes que decir tú? Perruño malo Perruño malo ¿Qué tienes que decir tú? No, no me lame No me lame No me lame ¿Qué tienes que decir tú? ¿Qué tienes que decir tú? Vamos a buscar El Manuel Gamer El Manuel Gamer Vamos a cortar el video Córtalo Aquí No, ya No, no, no Cuidado Cuidado Bueno, adiós Despídete Perruño ¿Qué tienes que decir tú? ¿Qué tienes que decir tú?